Le damos la bienvenida a nuestro invitado, le agradecemos mucho que esté acá con nosotros, sobre todo porque penamos para invitarlo, ¿vio? No, no, no es para estar. Insistimos, y usted decía, denme tiempo, con todo gusto, apenas pueda voy a ir, pero denme tiempo. Y entonces yo digo, pero salió en Radio Uruguay, sí, sí, pero televisión es otra cosa, denme tiempo. Bueno, no es reproche. Esto habla también de que nosotros a veces queremos compartir casi de inmediato algunas propuestas o algunos entrevistados, pero es cierto que el medio impone algunas claves que ustedes profesionalmente y nosotros también no tenemos más remedio que respetar. Una de las claves de un psicólogo, que es una profesión que yo adquirí ya de veterano, es la estructura de Mora. Es por osmosis que la adquirió, me parece. Sí, 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 pero la rapidez y la inmediatez a veces hay que administrarla con ciertas pausas, que no es lo mío, yo soy un calentón que digo las cosas enseguida, entonces tengo que dominarme un poquito. Y en esto de la instrumentación de las políticas públicas y más en el tema de drogas, quisimos ser cautos. Queremos seguir siendo cautos para instrumentar algunas cosas. En su cargo de Secretario General de la Junta de la Droga le agradezco que a pesar de esa cautela finalmente haya encontrado un espacio, porque ahora sí usted siente que hay cosas para decir públicamente. Y además, de alguna manera me gustaría hacer una precisión diacrónica. De alguna manera usted ocupa este cargo en el gobierno del doctor Vázquez, ocupa otro cargo, ahora vamos a ir a eso, en el gobierno del presidente José Mujica, y ahora con la vuelta del doctor Vázquez, usted vuelve a este cargo. Sí, yo soy repetidor. Si las pruebas pisan, lo tallan, usted aparece como repetidor. Sí, sí, soy repetidor. Y un año con el presidente Mujica también estuve en la Secretaría, haciendo una transición pausada al amigo Julio Calzada, con el cual tuvimos una transición y una colaboración plena, de la misma manera que la habíamos tenido con el doctor Leonardo Costa cuando con Jorge Vázquez hicimos la transición del gobierno de Jorge Vázquez. En esto de las políticas de drogas, creo que todos estamos muy contentos de que hayamos podido asegurar continuidad y cambio en las cosas que había que cambiar. No cambio en fijarse en los pequeños narcisismos y en la competencia con el otro, sino en continuidad, continuidad. Y creo que lo hemos logrado. Cuando nosotros asumimos en el 2005, siempre lo manifiesto yo, porque el doctor Leonardo Costa ya había preparado un proyecto de ley, y ya había ingresado un proyecto de ley en el año 2004 sobre el tema de lavado de dinero. Es cierto. Que era una pesadilla para el Uruguay, aunque una pesadilla un poco oculta. Sí. A partir de... O por lo menos no era una pesadilla para Doña María y Don José, o sea, era una pesadilla para ciertos sectores, ¿verdad? Que tenían cierta información. No, no. Sí, sí, no, era una pesadilla para el país. Ajá. Doña María y Don José no lo sufren porque no le arrebatan el bolso, pero al Uruguay le pueden llegar a arrebatar y colocarlo en una situación difícil desde el punto de vista de los compromisos internacionales. Nos habían puesto en esa situación. Se creó la Secretaría Antilavado. Bien. Se creó los jueces y fiscalías de crimen organizados. Ese es un tema. Y el otro tema era la respuesta del Estado, las respuestas públicas, más allá de lo que era la oferta estatal en materia de prevención y tratamiento, fundamentalmente en lo que en el 2002-2003 había aparecido en forma muy amenazante, que era el tráfico, consumo de pasta base de cocaína, que era una novedad y que golpeó fuerte y no había respuestas suficientes de parte de las políticas públicas. Me sembró la mesa de temas. ¡Pah! Pero eso está muy bueno. Primero que nada, vamos a desvirtuar... Imagínate el trabajo. Vamos a desvirtuar, si a usted le parece bien, un argumento que fue inicial. La pasta base mata. La pasta base fue producida, inclusive escuché ese argumento, de funcionarios internacionales, por agrupaciones que quieren eliminar a los pobres de América matándolos con pasta base. Bueno, en esto de las drogas, como en otros terrenos, siempre existe la tentación de una hipótesis conspirativa. Hay alguien que en un centro como Caos está conspirando, lo cual no quiere decir que no haya chicos malos en esto, ¿sí? Existen los chicos malos, grandes, pequeños, existe la corrupción, pero son fenómenos un poco más complejos. No creo que haya un centro que haya diseñado. Es más difícil el problema. Es un problema que se trasladó a la región a partir de una reorganización del mercado de las drogas. Porque acá, sí, hay que hablar en términos de mercado. Romani, pero la pasta base no mata. Hemos visto daños terribles que le genera a personas que nosotros, aunque sea por convivir con ellas en la calle, porque son a veces personas que vemos casi cotidianamente, aunque no tengamos un vínculo de cercanía, los hemos visto deteriorarse enormemente, luego de por lo menos 8 o hasta 10 años de consumo. Es un, sí, produce un gran deterioro. Fundamentalmente viene muy vinculado a los sectores de vulnerabilidad y marginalización. Yo alguna vez incluso utilicé en una expresión un poco exagerada que era un veneno mata pobres. No me arrepiento de haber dicho eso porque en cierta medida era y es una droga de muy baja calidad, de un precio unitario muy bajo que la hace muy circulante en los sectores económicos más postergados y más que nada de mayor marginación. Yo trabajaba en el Apex Cerro en el año 2002 cuando se dio la crisis, donde llegó a haber hasta 48 merenderos en una red social formidable y siempre digo ahí hubo heroínas como la doctora Teresa Brioso y la maestra Alicia Bioti. Y las nombro con nombre y apellido porque fueron la fortaleza y ahí ya nos enteramos que estaba empezando a circular la pasta base como una mercancía. Y también la idea, como me dijo una madre que me pegó muy fuerte y siempre lo repito, una madre que tenía muchos hijos y me dijo, yo si cuando tiene un año y medio sabe caminar e ir solo al merendero, para mí ya está criado. Me lo decía fuerte, ¿no? Pero bueno, me habla de las estrategias de sobrevivencia que mucha gente utiliza en el error a veces, ¿no? Y en esta cosa que muchos ven el consumo con la ñata pegada a la vidrieja. No es una droga mata pobres. Bueno. Pero los convierte en qué? En más marginados. Bien. Los marginaliza más. Yo creo que hemos dado respuestas muy importantes en materia de tratamiento, de reinserción social, porque hemos puesto el tema de la reinserción social como parte del tratamiento. Hemos creado centros de tratamiento.